Esta ocasión nuevamente les traigo un video corto pero muy informativo. Como se los dije recientemente, se viene un próximo evento y por lo general antes de un evento se empiezan a filtrar cosas conforme van pasando los días. Ya en videos anteriores les he mostrado algunas de las cosas que se vienen, de todos modos les voy a preparar un video recopilándolo todo. Pero si gustan ver esos videos, se los estaré dejando en la pestaña de información. En fin, vayamos directamente por lo que vinieron. El tema de los stickers en armas, en pilas, incluso en algunos otros consumibles de Apex Legends no es nuevo, ya llevan rato filtrados. La cuestión aquí es que al parecer ya se encontraron algunos de esos stickers dentro de los archivos. En pantalla estarán viendo el cómo se utilizarán estos stickers, puedes ponerlos en armas, en botiquines, en baterías y entre otras cosas. Me imagino que incluso hasta en los Kit Fenix. Realmente hay muchísimos comentarios tanto a favor como en contra. Yo en lo personal estoy un poquito en favor y un poquito en contra. A pesar de que este nuevo sistema de personalización para armas y consumibles se oye bastante bien, porque sí, o sea, te da otro nivel de personalización, ya no solo es la skin que le pongas a las armas, sino un poquito más del toque personal que cada usuario le quiera dar a cada una de ellas. Esto es el lado bueno. El lado malo es que cuando abras un Apex Pack te vas a llevar una gran decepción, incluso te podrías sentir estafado al salirte puros stickers. Cabe mencionar que sí hay de diferentes categorías, desde raro, épico y legendario. Lo único que espero es que los legendarios por lo menos estén animados y no sean simples stickers que brillen o algo así. Cambiando de tema, hace poco les mencioné que se vienen dos modos de juego, Control y Killing Time. Esta mañana nos sorprendió Ezra RC mencionando que de hecho también se viene armado y peligroso para la actualización 13.1. Este modo de juego la verdad es muy bueno, pero llegó un punto en el que todos nos cansamos porque era lo único que ponían en rotación. Si eres nuevo y nunca lo has jugado, se trata de que no hay ningún otro tipo de armas más que francotiradores y escopetas. Así que sí, posiblemente tengamos tres nuevos modos de juego, obviamente de tiempo limitado, no se van a quedar permanentes en esta temporada. Es probable que alguno de los otros dos modos que se filtraron llegue a ser aplazado. Hay que creerle más a Ezra RC ya que es una persona con información confidencial que rara la vez nos comparte algo de ello. Pero bueno familia, esto es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Yo sin nada más que decir, me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima. Gracias por ver el video.